Música Tenemos el privilegio de contar con el señor presidente. Nuestra estrategia es una estrategia de promover la inversión para el país de la belleza, la biodiversidad, nuestros mares, nuestras culturas, nuestra plurietnia, nuestra pluricultura, nuestro policlasismo. Realmente tenemos tanto que ofrecer, pero la verdad es que ustedes quieren oír eso al señor presidente, no, ministro. Le doy la palabra al presidente Gustavo Petro. Presidente, un placer tenerlo acá, muchas gracias. Bueno, gracias a quienes han venido aquí a visitarnos, colombianas, colombianos, personas fuera de Colombia que nos acompañan, versionistas, etc. Como todos sabemos, el mundo vive momentos de tensión profundos desde todo punto de vista. Uno de ellos, la crisis climática, quizás el principal problema, quizás la madre de los problemas, porque va generando otros, incluidas las tensiones nacionales, internacionales, sociales que vive la humanidad hoy. Colombia ha venido defendiendo desde mi gobierno la posibilidad de solucionar la crisis climática a partir de un salto de concepción de la humanidad frente a la naturaleza, frente a su planeta. Implica cambios políticos indudablemente profundos, transformaciones de la sociedad y de su concepción. Y podemos, no solamente a partir del discurso, sino a la práctica misma, demostrar que es posible. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón, hidrocarburos en general, como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla. Colombia, mucho más complejo en países como Estados Unidos, los de la Unión Europea o China. Pero adicionalmente queremos mostrar formas alternativas de sentido de la vida, de intensidad de la vida en un mundo descarbonizado. Y esa posibilidad está precisamente en la relación con la naturaleza. Colombia es la segunda potencia mundial en biodiversidad, es decir, en la cantidad de vida por metro cuadrado. Bajo las contabilidades tradicionales de estas economías de mercado hemos aprendido que la rentabilidad es cuánto dinero genera por metro cuadrado. Uno de los debates que nos hacían en Bogotá es ¿por qué esto vale tan caro? Precisamente porque Davos tiene una altísima rentabilidad por metro cuadrado. Pero otra forma de medir la contabilidad, esta vez la contabilidad de la vida, no solamente la del dinero, es cuánta vida por metro cuadrado hay. Y resulta que si midiéramos así el planeta Tierra, sus países, Colombia es la segunda potencia mundial. Y la primera es Brasil por extensión y la tercera es Venezuela y la cuarta es Ecuador. Es decir, en esa esquina de América del Sur tenemos el corazón de la vida. Por eso hemos hecho esta campaña tratando de invitar no solo a inversionistas, sino a personas comunes y corrientes a visitar a Colombia. A mirar esa biodiversidad, a sentir el relacionamiento con la intensidad de la vida a partir de la biodiversidad. De por qué somos la segunda potencia mundial. De cómo simplemente frente a una montaña en algún paraje de Colombia se pueden observar 100 especies, 200, 500 especies de aves diferentes. O de reptiles, o de anfibios, o de plantas. Cómo esa, cuando el ojo humano está acostumbrado a la monotonía, cómo esa explosión de vida puede cambiar incluso las emociones, los sentimientos y la existencia. Y eso es Colombia. Por eso lo hemos llamado, y así se titula esta campaña, el país de la belleza. Queremos reemplazar, y ese es el móvil económico, las divisas que le entran a Colombia por carbón y por petróleo. La mayor parte de sus divisas desde hace 40, 50 años, por turismo. Por el visitante, el ser humano que vaya allá a cambiar su experiencia personal, la intensidad de su vida y mirar lo que es una explosión de la vida. Y en esa medida, esta realización de esta campaña aquí en Davos, como en otras partes del mundo, trata de atraerlas y atraerlos hacia vivir la experiencia intensa de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.